Hola, este es el segundo video de la lección 5 del curso de procesamiento digital de imágenes. Vamos a presentar como un catálogo de filtros utilizados en el dominio espacial, continuando con el video anterior. Nos vamos a concentrar primero en filtros lineales, que son ampliamente utilizados en el procesamiento digital de imágenes. Vamos a ver algunas máscaras de suavizamiento muy frecuentemente utilizadas. Vamos a ver diferentes técnicas para aproximar el cálculo de gradientes, que se usa en posteriores métodos del procesamiento. Vamos a presentar el aplasiano. Y por otro lado vamos a ver una clase de filtros no lineales, también frecuentemente utilizadas, que son los denominados filtros de rango. Empecemos con los filtros lineales. Los filtros de suavizamiento son filtros tipo paso bajo. Esta categorización muy afín al procesamiento estándar de señales, de filtros paso bajo, paso alto, etc. Lo vamos a retomar cuando veamos análisis de Fourier. Aquí me interesa hacer nada más la relación. Los filtros de suavizamiento son filtros paso bajo. La aproximación de derivación corresponde definitivamente a filtros de tipo paso alto. El aplasiano es otro tipo de filtro paso alto. Y vamos a ver cómo utilizar algunas de estas técnicas para mejorar nitidez. Bien, el primer tipo de filtro que vamos a repasar o a ver es el filtro de media móvil. El filtro de media móvil tiene una máscara compuesta prácticamente por unos con una constante de normalización, uno entre n al cuadrado, donde n es cuántos elementos tenemos acá. Vamos a asumir que la máscara es cuadrada. Así es que aquí también tenemos n elementos. Y este tipo de filtros es evidentemente separable. Yo lo puedo partir en un vector columna, compuesto por unos, en un vector fila por unos. Y ya vimos la vez pasada que la máscara en sí, la bidimensional, la obtendremos haciendo el producto externo entre estos dos vectores. Lo que sería uno multiplicado por todo este vector en la primera fila, este uno por todo el vector en la segunda fila, etc. De modo que así generamos esto. Recuerden que utilizando la forma separable obtenemos un método algorítmico mucho más eficiente que usar el método en dos dimensiones. Vamos a ver cómo funciona esta máscara en una imagen. Aquí tenemos la imagen de Baboon. Aquí vamos a tener la imagen de Baboon, que en este momento está siendo filtrada por un filtro que es el Delta Dirac, o sea, sale exactamente la imagen. Aquí voy a poner en el fondo la máscara que estamos utilizando. Entonces vamos a aplicar el filtro. Aquí acaba de ponerse todo en rojo por una simple razón. Si observan, estoy usando la máscara aquí abajo sin normalizar. Entonces los valores de pixeles exceden el límite representable. En la LTLIP yo puedo pedirle que me mapee la imagen al rango válido. Entonces aquí vamos a ver a Baboon ya en un rango válido. Si ustedes observan, detalles se pierden. Este es un tipo de filtro paso bajo, así es que elimina detalles. Bien, este es el efecto que tiene este tipo de máscara. Yo puedo ampliar el tamaño de la máscara, reducirlo. En el libro de texto pueden ver varios ejemplos con esto. Pasemos al siguiente tipo de filtro, bastante usado, que son los filtros gaussianos y binomiales. En bastante literatura ustedes van a encontrar los filtros gaussianos definidos como un filtro gaussiano bidimensional, que depende de X y Y y depende de una varianza. Va a ser igual al producto de gaussianos unidimensionales, que dependen solo de una variable. O sea, es un filtro separable. Donde este gaussianos se define por esta constante de normalización, que esta constante de normalización tiene como fin hacer que el área bajo la curva del gaussianos sea 1. Y bueno, tiene la forma aquí de la campana de gauss usual, donde sigma es desviación estándar. Si recuerdan, esta campana de gauss es una función continua de esta forma. Y la idea es muestrear esto en términos de X. Esto tiene un problema. Como filtro paso bajo, la suma de todos los elementos en la máscara debería sumar uno si no queremos que amplifiquen y que atenúe valores constantes. Y bueno, como estamos truncando las máscaras para tener un número finito de muestras, entonces estamos desperdiciando un poco de área bajo la curva. Así es que usualmente esta constante debemos modificarla para que se normalice que la suma de todas las muestras tomadas sea igual a 1. En el procesamiento digital de imágenes, como tenemos usualmente ya millones de pixeles cada vez que queremos procesar algo, es conveniente utilizar álgebra de punto fijo o aritmética de punto fijo. Entonces, el inconveniente que tiene la campana de gauss es que los valores que vamos a obtener aquí no son fácilmente representables con enteros. Pues resulta que los llamados filtros binomiales o máscaras binomiales nos permiten aproximar la función gaussiana, de hecho conforme más grande sea el filtro, mejor es la aproximación, utilizando esta estructura binomial, donde también es un filtro separable en términos de una estructura binomial unidimensional, donde la estructura está definida de esta forma, recuerden que este operador está definido de esta forma, que ya vamos a ver, para esto usamos el triángulo de Pascal, y lo que tenemos que hacer aquí, o observar aquí es, que estamos normalizando, estamos usando una constante K, que va a ser la suma de todos los elementos en la máscara. Vamos a ver cómo se comporta este operador en el triángulo de Pascal. Si ustedes recuerdan, el triángulo de Pascal es la forma de generar gráficamente este operador que acabamos de ver aquí. Bien, y lo que tenemos es unos a ambos lados, lo que vamos a hacer, bueno, definimos el primer triángulo como solo un triángulo de unos, y simplemente vamos a mantener el 1, por aquí abajo, para este elemento lo que vamos a hacer es la suma de estos dos elementos, ok, 1 más 1 es 2, aquí tenemos un 1, para, igual, aquí siempre vamos a mantener los unos, si ustedes ven el triángulo se comporta igual, este 3 está dado por 1 más 2, este 3 es 1 más 2, aquí el 4 es 1 más 3, 6 es 3 más 3, 3 más 1 es 4, 4 más 1 es 5, etcétera, etcétera, ok, y las máscaras que vamos a usar, que usualmente nos interesan, las de tamaño impar, para poder poner un píxel en el centro, son estas que tenemos aquí, así es que este es el primer filtro binomial más usado, de tamaño 3, el filtro binomial de tamaño 5, el filtro binomial de tamaño 7, etcétera, etcétera, este es el píxel central, ok, y así es que esta es la máscara del filtro que estaríamos usando, este triángulo lo podemos obtener, vean que aquí yo tendría que normalizar por 4, que es la suma de todos estos elementos, aquí yo tendría que normalizar por 16, aquí yo tendría que normalizar por, vamos a ver, 15 más 6, 21, 22, 44, 64, etcétera, etcétera, bien, este mismo triángulo lo podemos representar, como la convolución reiterada, reiterada de el kernel 11, o sea, si yo convoluciono el kernel 11 con 11, voy a obtener exactamente esto, ok, si yo ahora este kernel, lo convoluciono otra vez con 11, voy a obtener este kernel, y si a este lo vuelvo a convolucionar con 11, obtengo este kernel, etcétera, etcétera, entonces es otra forma de construir los kernels binomiales, como ustedes ven, en particular estos de orden 3, perdón, de tamaño impar, bueno, todos en realidad, están compuestos prácticamente por números enteros, y una constante normalización, que ustedes ven en estos casos, es bastante simple de calcular en aritmética de punto fijo, 4 es un desplazamiento en 2 bits, 16 es un desplazamiento en 4 bits, 64 un desplazamiento en 6 bits, etcétera, etcétera, entonces, son muy adecuados para su implementación en aritmética de punto fijo, vamos a ver el efecto que tiene este filtro en una imagen, bien, de nuevo tenemos aquí a baboon, tenemos al baboon filtrado, por esta máscara que les voy a mostrar, estos valores que tenemos por acá, son el resultado, si ustedes ven aquí, esto es unos 4, 6, 4, 1, es la máscara del filtro binomial de tamaño 5, en el otro lado tenemos la misma máscara, y en los elementos intermedios tenemos el producto de estos, o sea, este es el producto externo causado por la separabilidad de estos dos filtros, también se observa la pérdida de detalles, no es tan abrupta como la pérdida de detalles en la imagen filtrada por la máscara de media móvil, puesto que, bueno, hemos reducido los valores por acá, lo que en el DSP tradicional se llamaría enventanamos, entonces, causa menos cambios bruscos en frecuencias altas, bueno, por no tener un cambio brusco en el borde, tenemos menos componentes espectrales altas, eso lo retomaremos también cuando estemos en el análisis de Fourier, bien, continuemos con los siguientes filtros, una operación frecuentemente utilizada en el procesamiento de imágenes, por que se utiliza en detección de bordes, en detección de esquinas, en detección de puntos de interés, es el cálculo, o más bien la aproximación del gradiente, el gradiente en el espacio continuo, se define como la derivada respecto a x, es un vector, es una magnitud vectorial, que tiene dos componentes, por un lado la derivada respecto a x, de la función, que depende de x y de y, y por otro lado la derivada respecto a y de la función, que depende de x y de y, observen, esto es algo importante, el gradiente es una magnitud vectorial, con bastante frecuencia en el procesamiento de imágenes, no calculamos el gradiente en este sistema de coordenados cartesiano, con derivada respecto a x y derivada respecto a y, sino que utilizamos la magnitud y el ángulo del gradiente, ok, digamos, para cada pixel, nosotros vamos a tener un cálculo, que va a ser, la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, vamos aquí, proporcional el tamaño de la fecha, de la fecha de la magnitud, pero también esto lo podemos representar como con una magnitud, ok, y un ángulo, entonces, estos magnitud y este ángulo los calculamos de la forma convencional, sería el cuadrado de estos dos términos, nos da parte de magnitud, bueno, la suma de los cuadrados y la raíz cuadrada de todo eso nos da la magnitud, y el ángulo lo calculamos con el arco tangente de la componente en y, entre la componente en x, aquí dependiendo de los autores y dependiendo de la aplicación, puede ser que debido a que estamos usando un sistema a coordenados izquierdo, donde este es x y este es y, dependiendo de lo que se desea hacer, uno quiere mantener los ángulos en esta dirección, que lo dibujé para acá, o sea que un ángulo positivo de 45 grados, por ejemplo, sería este, pero otros autores prefieren denominar a este ángulo menos 45 grados, y por lo tanto aquí puede ser que aparezca un signo menos, eso depende mucho del autor, del artículo que estén revisando, bien, todo esto que estamos calculando aquí es fantástico para imágenes en tiempo continuo, sin embargo, nosotros no tenemos este tipo de imágenes, y no estamos trabajando con eso, así que necesitamos aproximar el gradiente, entonces la aproximación en el tiempo discreto de métodos numéricos, de cursos de métodos numéricos, ustedes recordarán que quizá las formas más simples son las aproximaciones por diferencias, que es esto, que yo puedo aproximar la derivada más o menos como la resta o la diferencia de f de x y, menos f de x, menos 1 y, vamos a ver aquí, una máscara digamos, si queremos calcular la derivada en este pixel, tomamos este pixel, y le restamos este otro pixel, este menos este sería esta primera diferencia, ¿de dónde viene eso? pues viene de que la derivada originalmente, la derivada parcial, hacemos esto mismo, voy a ver, déjenme apuntar por aquí, la derivada parcial de f respecto a y, a x, sería igual, o a próximo, bueno, sería igual al límite, cuando x, déjenme escribir esto en una imagen aparte, tenemos entonces la derivada oficialmente, estaba definida como, el límite cuando un delta x tiende a cero, de f de x, y, menos f de x, menos el delta y, que es el que está tendiendo a cero, de y, entre delta x, en este dominio discreto, pues no me puedo aproximar arbitrariamente, mi distancia mínima es 1, entonces simplemente, mi delta x es 1, y así lo aproximo, entonces, esto es aproximadamente, con delta x igual a 1, a f de x, y, menos, f de x menos 1, y, perdón, voy a quitar esto, entre 1, ok, y si ustedes observan, bueno, esto sería, aquí estamos en x,y, y este sería, x menos 1,y, entonces, tomo este pixel, y le resto este otro, si ustedes observan, esta ecuación que tenemos aquí, es exactamente, esta que tenemos aquí arriba, ok, entonces, es la primera aproximación, de derivadas, bien, lo mismo, exactamente el mismo dual, lo tendremos para, para calcular, ok, entonces, tomamos este pixel, y le vamos a restar, el pixel, en y, de n menos 1, que sería este otro, bien, esto es lo que se llama, aproximación hacia atrás, en el sentido de que, yo, lo que quiero calcular es, el valor del gradiente, en este pixel, y me estoy yendo, a los pixeles, hacia atrás, digamos, en x, y en y, recuerden, de nuevo, en imágenes, se utiliza un sistema, izquierdo, así es que, un y menor, es en realidad, un y que está arriba, bien, tenemos la versión, hacia adelante, en la versión, hacia adelante, perdón, en la versión, hacia adelante, tendremos, el dual, a lo que acabamos de tener acá, este es el pixel central, el que nos interesa calcular el gradiente, pero ahora, yo quiero calcularlo, más bien, el pixel que sigue, menos el que me interesa, tanto el pixel que sigue, menos el que me interesa, en, bien, en, definidos a través del pixel central, ok, entonces, esto lo representamos así, es el pixel que sigue, menos el que me interesa, el pixel que sigue, menos el que me interesa, en y, esto, de igual modo, es que esta ecuación, que está por acá, la podemos, también escribir, como la derivada de f, respecto a y, es igual al límite, cuando delta x, tenda, a cero, de f de x, más delta y, perdón, más delta x, menos, f de x, entre, delta x, ok, y, de igual modo, hacemos, que delta x, sea, 1, porque es lo menos que podemos alcanzar, en, en esta representación discreta, y nos va a quedar entonces, que la derivada, es aproximadamente igual, a, f de x, más 1, y, menos, f de x, y, ok, y, esta ecuación, es precisamente, las que tenemos aquí, bien, en principio, estas son las técnicas, de métodos numéricos, que conocemos, para, aproximar derivadas, hay una, hay un detalle importante, en estas dos aproximaciones, de derivadas, y es, que oficialmente, digamos, nos interesa calcular, el gradiente, en este punto central, o en este punto central, no importa, si es hacia, hacia adelante, o hacia atrás, si uno quiere ser muy formal, en esta, bueno, en la derivada continua, el valor de este pixel, se está aproximando, el límite, hasta este otro pixel, para poder calcular, la derivada, en el pixel central, cuando yo estoy haciendo, esta diferencia, el detalle es, que en realidad, estoy como calculando, la derivada, en el punto central, aquí en el borde, digamos, entre los dos pixeles, del mismo modo, acá, entonces, bueno, con las técnicas, de métodos numéricos, no voy a entrar en detalles, por eso, una forma, de aproximarlo, es, no, no considerando, vamos a ver, el pixel central, y uno de sus bordes, sino, considerando más bien, la derivada, en estos dos pixeles, de acá, de modo que, cuando yo calculo, la derivada, entre estos dos bordes, en realidad, la derivada, que estoy aproximando, es en el centro, ¿verdad? en, ¿cómo podríamos, expresar esto, en estas ecuaciones? simplemente, combinamos ambas, ¿ok? la idea es, vamos a, hacer una página, además, aquí en blanco, para, derivar, esta otra, la idea, va a ser, que entonces, yo aproximo, mi derivada, de la función, digamos, con respecto a x, va a ser igual, de nuevo, al límite, cuando delta x, tienda a cero, de, la función, ahora, aquí tendríamos, x más, delta x, menos, f, de x, menos delta x, pero, ahora, vean, que el paso, o sea, la distancia, que tengo, entre, x más delta x, y x menos delta x, es en realidad, dos, delta x, ¿ok? entonces, estoy acorralando, por decir, x por dos lados, entonces, tengo que, que compensar, con este término dos, que está por acá, bien, eso mismo, podemos utilizar, en lo que se llamaría, la aproximación centrada, donde tenemos, entonces, el factor un medio, que viene de ese doble paso, el más uno, y el menos uno, la ventaja, de esta aproximación, es precisamente, que ahora, sí estoy calculando, el valor, exactamente, en el pixel central, bien, ¿cómo extendemos esto, a las dos dimensiones, en concreto? bien, podemos aplicarlo, así como lo estamos viendo, o sea, yo, yo paso por los, por cada pixel, hago el barrido, ah, bueno, no he explicado, estas máscaras, voy a devolverme un momento, si ustedes ven, esta operación, que estamos viendo aquí, esto es importante, está compuesta por, yo quiero calcular, para un valor concreto, de XY, el gradiente, digamos, la componente X, del gradiente, y entonces, lo que estoy haciendo, es, tomando el valor, en ese pixel, y restándole el valor, en el pixel anterior, en el caso, de la aproximación, por diferencias, ok, este proceso, yo lo puedo, representar, o hacer exactamente, lo mismo, si tomo a la imagen, F de XY, y la convoluciono, con esta máscara, que les estoy indicando, aquí arriba, la máscara, 1 menos 1, o kernel, o como, ya vimos que tiene varios nombres, o sea, si yo hago, F de XY, y lo convoluciono, con la máscara, 1 menos 1, estaré calculando, el componente, X de, de eso, porque, porque recuerden, que en la convolución, yo lo que tengo que hacer, es tomar esta máscara, invertirla, ok, entonces, cuando la invierto, queda así, y luego, coloco esta máscara, encima, de la imagen, de modo que, cuando yo pase, por la imagen, yo estoy colocando, esta máscara, por acá, y lo que estoy diciendo, es, multiplique, el pixel, que estoy calculando, por 1, o sea, F de XY, está multiplicado por 1, más, el pixel, que está de este lado, multiplicado por, menos 1, el pixel, que está de este lado, es, F de X, menos 1, y lo estoy multiplicando, por menos 1, ¿verdad? entonces, para calcular, este gradiente, lo que puedo hacer, es convolucionar, la imagen, con esta máscara, que en este caso, sería de una dimensión, es decir, es de, de una fila, por dos columnas, bien, lo mismo, para la aproximación, hacia adelante, tenemos esta otra máscara, ok, donde vean, que lo que ocurrió, fue un desplazamiento, ahora la tenemos, de 1 a menos 1, eh, observen, de nuevo, este desplazamiento, que estamos teniendo, para acá, ya lo voy a, retomar, en la imagen, que teníamos, aquí, entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver, estamos calculando, el gradiente, en este pixel, que está marcado aquí, o remarcado, con esta fila negra, ok, entonces, aplico la máscara, y lo que estoy haciendo, es prácticamente, esta diferencia, y calculándolo, entonces, calculando el valor, del pixel, en este punto, perdón, el, indirectamente, estoy calculando, el gradiente, a la mitad, digamos, entre los dos píxeles, cuando yo calculo, la componente Y, hago lo mismo, estoy calculándolo, en esta posición, el problema, que tengo, es, el gradiente, es una componente, vectorial, yo quiero calcular, el gradiente, para este pixel, y sin embargo, lo que, lo que estoy obteniendo, es, una aproximación, del componente X, en este lado, y una aproximación, del componente Y, en este otro lado, aquí hay un, un desplazamiento, digamos, entre las dos componentes, que bueno, si la función, es continua, y suave, pues sabemos, que el gradiente, no va a cambiar, abruptamente, y entonces, este valor, es aproximadamente, a este, y este valor, es aproximadamente, a este, sin embargo, que el componente X, y el componente Y, no correspondan, espacialmente, es una fuente, de error grave, entonces, lo que tenemos, que hacer, solucionar, este problema, buscándonos, unas nuevas máscaras, que sí, se comporten, como deseamos, entonces, el kernel de Roberts, es históricamente, uno de los primeros, que intentó, solucionar el problema, y lo que él hizo, fue, digamos, rotar 45 grados, el sistema cartesiano, en el que calculamos, el gradiente, entonces, en vez de utilizar, esta máscara, así como la tenemos acá, él, la rotó 45 grados, y tenemos, más uno, y menos uno, con ceros, en los otros lados, y entonces, por decirlo así, estamos calculando, el gradiente, en esta esquina, por otro lado, la componente, digamos, la calcularíamos, con los, otros dos elementos, diagonales, ok, más uno, menos uno, o sea, rotamos, por decirlo así, si rotamos, este 45 grados, para acá, este también, lo rotamos, 45 grados, para allá, bueno, aquí, lo estoy teniendo, en el sentido izquierdo, por decirlo así, y entonces, tenemos aquí, los otros 45 grados, lo importante, de ver aquí, es, tenemos el más uno, y menos uno, tenemos este elemento, para acá, y ahora, coincide, por decirlo así, el punto, que estamos calculando, al final, vamos a asignar, por decirlo así, el gradiente completo, a este pixel, que está desplazado, del punto, que calculamos, pero, por lo menos, el cálculo, de los dos componentes, que estamos determinando, si coinciden, en el espacio, ok, este es, este es un kernel histórico, ya prácticamente, no se usa, porque, de hecho, estamos aquí, teniendo un desplazamiento, de raíz de dos pixeles, de raíz de dos medios pixeles, ok, este desplazamiento, que estamos calculando, el gradiente, y pasándolo para acá, puede tener, en algoritmos precisos, bastantes problemas, bien, hay un problema, también fundamental, en estas dos técnicas, en una, en las aproximaciones, por diferencias, que son unidimensionales, y simples, y en el Roberts, a pesar de, de estos problemas, de desplazamiento, que tienen, tienen otro más grave, y es que, la derivación, siempre va a amplificar ruido, ok, es un amplificador, de ruido, eso lo conocemos, desde el pergrado, que derivar, siempre es una mala práctica, porque siempre va a amplificar ruido, entonces, la idea es, como podemos derivar, de modo, que, si hay ruido, que no se considere, ruido, ok, entonces, lo que vamos a hacer, es una pequeña trampa, y es, vamos a derivar, algo, pero que filtramos, con un filtro paso bajo, en la dirección, ortogonal, o sea, si yo quiero calcular aquí, la derivada, en, con respecto a x, en esta dirección, entonces, en esta otra dirección, yo la voy a filtrar, con un filtro paso abajo, ok, o con un suavizador, bien, y ahí es donde aparece, la familia de kernels, más frecuentes, de la literatura, por ejemplo, el suavizador, utilizado, en el kernel de Previt, es, es un simple filtro, de media móvil, aquí tenemos los, los kernels de Previt, de tamaño 3x3, son kernels separables, eso los hace bastante prácticos, entonces, tenemos, por un lado, la media móvil, que recuerden que es simplemente, aquí en 3x3, simplemente tenemos, unos de este lado, y vamos a usar, la aproximación central, para calcular el gradiente, entonces, tenemos, más 1, menos 1, bueno, cuando hacemos el producto externo, obtenemos este kernel, más unos de este lado, ceros aquí, y menos unos allá, y con esto, estamos calculando, el valor del gradiente, en este punto, ok, bien, lo mismo, para la dirección, vamos a tener ahora, la diferencia de este lado, y el, la media móvil, de este otro lado, recuerden, estas son máscaras, que usamos, para convolucionar la imagen, y obtener, así, la aproximación de gradiente, bien, aquí, no estoy, bueno, estoy graficando esto, por razones de, de simplicidad, sin embargo, hay que considerar, que tenemos que normalizar, recuerden, que la, vamos a ver, si, si queremos, que este filtro de media móvil, no me altere, valores constantes, entonces, es, necesario, aquí, utilizar una norma, de un tercio, porque, porque si tengo una constante, cuando convoluciono, por 1, 1, 1, voy a obtener, así nomás, con 1, 1, 3 veces, el valor de esa constante, a la salida, y dividiendo entre 3, lo vuelvo al valor, de la constante, ok, sabemos, que, la aproximación, por, por diferencias, cuando es central, tiene una norma, de 2, ok, entonces, multiplicando este, un medio, por el, un tercio, aparece, esta norma, de un sexto, que requiero, para este kernel, a pesar, de que se ve sin gracia, el kernel, tiene una demostración, matemática, muy interesante, y es, que si yo tengo, la función, vamos a ver, el gradiente, oficialmente, está definido, para funciones continuas, entonces, déjenme aquí, hacer un dibujo, pero necesito, una nueva página, vamos a asumir, que tengo, mis 3 pixeles, aquí, en 3 dimensiones, ok, vamos a pintar, los pixeles, ok, el sistema coordenado, está pasando, por el centro, de los pixeles, lo que quiero, es tener aquí, el diagrama, de 9 pixeles, ok, vamos a ver, me falta alguien, aquí, sí, ok, tenemos un pixel acá, otro pixel acá, otro pixel allá, etc, etc, ¿por qué, lo estoy pintando, en tres dimensiones? Imaginémonos, ya esto, lo habíamos usado, en alguna, de las lecciones anteriores, tenemos aquí, un pixel, otro pixel, otro pixel, por allá, otro pixel, ok, bien, estoy graficándolo, así como superficie, porque la idea, va a ser, poner un, una superficie, para, de forma, paraboloide, o sea, un parábolo, una forma, paraboloide, en 3D, que tendría, un polinomio, de esta forma, AX, más YX cuadrado, más XY, más DX, más, EY, más, una constante, bien, y este polinomio, bueno, va a haber algún polinomio, que sea el que tenga, menor error, entre, entre el paraboloide, y esta función, va a ser medio difícil, que lo grafique, yo aquí, vamos a intentar hacerlo, digamos, que vamos a tener, una figura aquí, para, una forma, parábola, que va a ser, la que menor error tenga, ok, bien, uno puede demostrar, que cuando hace, hace esta parábola, y entonces, ya de esta parábola, yo si puedo calcular, quién es el gradiente, verdad, incluso, podemos derivar esto, respecto a X, va a ser 2AX, vamos a ponerlo por acá, ok, si esto es, F de XY, entonces, F prima, o más bien, F sub X, para, para, aclarar, que es derivada, respecto a X, va a ser, 2AX, más, CY, más D, ok, entonces, si yo estimo, quién es el, el paraboloide, que me causa menor error, para aproximar, estos 9 píxeles, entonces, indirectamente, yo ya tengo, quién es la componente X, de esta forma, y la componente Y, de formas, similar, y entonces, bueno, la idea es, cómo puedo calcular eso, resulta, que este kernel de Previt, es, el, que causa eso, o sea, el que usando toda esa derivación, matemática, del paraboloide, este, este, este kernel, me produce, los coeficientes, del, del gradiente, o las componentes del gradiente, que se derivan de esa otra forma, bien, quizá el kernel, que más frecuentemente, va a encontrar citado en la literatura, va a ser el de Sobel, ok, incluso otras bibliotecas, de procesamiento de imagen, traen, funciones, que calculan, exactamente, este kernel, porque se usa, con tanta frecuencia, que, que vale la pena optimizar, el código al máximo, para hacerlo, es muy parecido, al PREVIT, excepto, que la parte, de filtro paso bajo, de filtro de soisamiento, que se usa, es el, el filtro binomial, recuerden, que la norma, de este filtro, es un cuarto, aquí, del, el gradiente, seguimos usando, aproximación central, así es, que esta historia, va a tener un medio, por lo tanto, nuestra norma, va a ser ocho, o más bien, el factor de normalización, es un octavo, bien, este, kernel, tiene otra, otra concepción, y es, digamos, mientras el kernel de PREVIT, es toda esta historia, con el paraboloide, el origen del SOBEL, viene como una forma, de aproximar, lo que vamos a ver, derivación de gaussianos, esta técnica, la vamos a ver, en un par de minutos, bien, hay otra gran cantidad, de kernels, propuestos en la literatura, históricamente, se habían presentado, el Robinson, y el Kirsch, que estos kernels, no son separables, y usualmente, estaban hechos, para calcular, no solo, digamos, derivada en dirección X, y en dirección Y, sino también, en direcciones diagonales, ok, bueno, los menciono aquí, por razones históricas, por si observan, o aparece en la literatura, el kernel de Robinson, el kernel de Kirsch, ya son rara vez, utilizados, hay otras propuestas, digamos, nuevas, el kernel de Ando, fue propuesto, en el año 2000, no vale la pena, escribir aquí la máscara, porque ya son números, calculados numéricamente, y el objetivo de Ando, es obtener, invarianza a la rotación, que quiere decir eso, que cuando yo calculo, la magnitud, del gradiente, en un pixel, y digamos, hago rotar la imagen, sobre ese pixel, entonces, esta magnitud del gradiente, no cambia, eso es lo que, lo que este kernel, digamos, persigue, bien, varias notas importantes, si ustedes revisan, las máscaras, que acabo de presentar, con las máscaras, que aparecen, en la literatura, están rotadas, 180 grados, si observamos, el origen, matemático, de estas máscaras, que les acabo de presentar, no tiene sentido, lo que se presenta, en la literatura, sin embargo, usualmente, usamos magnitud, del gradiente, y entonces, esta rotación, es prácticamente, irrelevante, y también, hay cierta dualidad, en el cálculo, de ángulos, que hace que uno, usualmente, ignore, rotaciones de 180 grados, por lo tanto, no van a tener, mayor efecto, estas diferencias, sin embargo, si queremos ser formales, matemáticamente, con el origen, de donde se hace, esta aproximación, de derivadas, las máscaras, que aparecen, en la mayoría, de los libros, en el González Woods, están al revés, bien, y ya les mencioné, que los kernels, de Robinson, Kirch y Sobel, tienen ángulos, de 45 grados, me interesa ahora, mostrarles, algunos ejemplos, de cómo se ve, el gradiente, de una imagen, bien, aquí tenemos, otra imagen, ejemplo, usualmente usada, que es, bueno, en las bases de datos, se le conoce, como el BOTS, BOTES, donde tenemos, estructuras muy lineales, que puede ser interesante, observar, con el gradiente, que les ocurre, bien, aquí con el, con el kernel, de ANDO, es este cálculo, que tenemos por acá, esta es, la magnitud, del gradiente, ok, vamos a, amplificar esto, para que se vea, un poquito mejor, ok, ahí vemos, bueno, que todos los lugares, donde hay bordes, en los BOTS, se acentúan, por supuesto, que las cosas, que no son constantes, no se acentúan, bien, y este es entonces, un típico efecto, de calcular la magnitud, del gradiente, el ángulo, voy a poner aquí, así como sale, inicialmente, en la LTLIP, de nuevo es, porque tenemos, aquí abajo, ustedes pueden ver, el valor, que tiene este canal, pues esto, está en radianes, entonces, usualmente, el visualizador, sólo puede, graficar, cosas correctamente, entre 0 y 1, todo lo que supere a 1, lo va a marcar en rojo, todo lo que sea inferior a 0, lo va a marcar en azul, bien, pero también podemos mapear esto, para que el mayor valor, que es 2pi, sea mapeado a blanco, y el menor valor, sea mapeado a negro, entonces, aquí vemos, los ángulos, esto es interesante, porque entonces, por ejemplo, aquí en este lugar, podemos ver, qué ángulo dice que tiene esto, dice que es 5.8 radianes, bien, cosas muy horizontales, deberíamos tener ángulo cercano a pi medios, ok, vean que la dirección del gradiente, es perpendicular, a lo que estamos viendo, entonces, en este borde, por aquí, deberíamos verlo por acá, este ángulo debería ser cercano a pi medios, o a 3 pi medios, de hecho, vean que ahí abajo tengo 1.6, alrededor la mitad de pi, entonces, andamos bien, cosas horizontales, deben andar alrededor de 0, o de 2 pi, ok, entonces, por aquí, en estos lugares, vamos a ver, algo horizontal, bueno, aquí tengo casi pi, ok, 180 grados, eh, andamos bien, ok, a veces, algunas personas, les gusta visualizar, por ejemplo, el ángulo, utilizando, colores, entonces, por ejemplo, podemos ponerlo por allá, sin embargo, esto, yo no lo encuentro mayor, mayor visualización, o mayor utilidad, en visualizarlo así, ok, aquí podemos ver, o repasar, el tema de, que vimos la vez pasada, de usar, por ejemplo, si me interesa ver, las variaciones de los gradientes, en las partes más oscuras, puedo utilizar aquí, un mapeo logaritmico, vamos a ver, esta no era la, la ventana, correcta, aquí puedo usar, el mapeo logaritmico, y entonces, así se acentúa, mucho el oscuro, para ver detallitos, de los gradientes, en la parte oscura, aunque bueno, la parte clara, no la puedo visualizar, tan bien, eso solo para repasar, el mapeo, de valores, digamos, puedo hacerle, una ecualización, de histograma, igualmente, para poderlo visualizar, ustedes ven ahí, como se, se amplifica enormemente, el contraste, bien, pero volviendo, a nuestro gradiente, bien, este es el filtro de Ando, digamos, que las, los detalles, si cambio el filtro, voy a, voy a poner, voy a, bueno, voy a quitar el ángulo, voy a usar otro filtro, voy a, voy a usar aquí, bueno, que me lo den, en coordenadas cartesianas, y voy a pedirle, que use el filtro de Sobel, por ejemplo, en realidad, visualmente, es difícil, ver las diferencias, entre los kernels, para estimar gradiente, entre Sobel, Ando, o Kirch, perdón, o Previt, cuesta ver un poco, la diferencia, sin embargo, bueno, vamos a, a ponerlo aquí, solo para verlo, ahí acabo de cambiar, al kernel de Sobel, no, déjenme un momento, esto tengo que salvarlo, ok, ahora, ¿por qué apareció azul? simplemente porque, tengo que decir, bueno, todo lo que está debajo de cero, él lo representa como azul, el gradiente, por supuesto, va a tener valores negativos, voy a decirle, que haga el mapeo, aquí tenemos, entonces, la componente, X del gradiente, aquí dice magnitud, pero no le hagan caso, esta es la componente, del gradiente, y la componente X, esta sería la componente Y, también voy a optimizarle, el contraste, para poderlo ver mejor, entonces, vemos aquí, componente Y, que reacciona, obviamente, a cosas muy horizontales, mientras que la componente X, reacciona mejor, a cosas verticales, ok, vean que en la, mientras que, en la componente Y, este poste, ni se visualiza, porque es, perfectamente vertical, o sea, aquí no aparece, aquí aparece bastante bien, lo mismo podemos ver, con cosas horizontales, estos bordes, que tenemos acá, aparecen en la parte Y, mientras que en la parte X, por supuesto, que son invisibles, bien, esto es, viendo el gradiente, desde sus coordenadas, cartesianas, bien, acabamos de ver, estos kernels de Sobel, de Prebit, y todos ellos, lo que persiguen, es, reducir ruido, filtrando, con un suavizador, en la componente, perpendicular, al cálculo del gradiente, que estoy haciendo, otra idea, para, muy afín a esto, es usar, lo que se llama, la derivada de Gaussian, la van a encontrar, en la literatura, con bastante frecuencia, como el DOG, Derivative of Gaussian, ok, la idea, va a ser aquí, filtrar primero, la imagen, con un filtro gaussiano, o con un filtro binomial, para, eliminar ruido, y a la imagen resultante, suavizada, pues, derivarla, ok, calcularle el gradiente, o sea, derivar en X, y derivar en Y, sin embargo, podemos ver, por propiedades de derivación, y propiedades de convolución, esto quizás sea más fácil, verlo con propiedades de Fourier, así es que lo retomaremos, cuando, cuando veamos el análisis de Fourier, si yo calculo, el gradiente, del gaussiano, convolucionado, con la imagen, digamos, y va a ser imagen de entrada, y o la imagen de salida, entonces, esto va a ser lo mismo, que, eh, convolucionar la imagen, de salida, con, el gradiente, de solo el gaussiano, ok, y esto entonces, es muy práctico, porque lo que yo tengo que hacer, es tomar mi máscara, o mi kernel, calcularle el gradiente, a ese kernel, y al resultado, eh, lo convoluciono, con la imagen, entonces, esto, así solo voy a ejecutar, una, eh, digamos, eh, una pasada, de convolución, vean que, en, en el, la, el planteamiento matemático, original, aquí yo estoy haciendo, convolución, primero, para, para pasarle el gaussiano, a la imagen, y posteriormente, tengo que hacer, la convolución, de aplicarle, las máscaras de Sobel, o lo que sea, al, al, al resultado, sin embargo, con esta otra forma, yo simplemente, voy a ejecutar, una vez, la propiedad, la, la, el operador de convolución, entonces, es más barato, calcular eso, bien, y a estos kernels, ¿cómo se obtienen? Simplemente, calculándole, bueno, muestreando, la derivada de la, gaussiana, que, sabemos que la derivada de la gaussiana, respecto a x, sería, x entre sigma cuadrado, de esta historia, y la derivada, sería y, entre esta otra historia, ok, Sobel, el filtro de Sobel, se considera una aproximación, de hecho, es más o menos aproximado, a, a esta derivada de gaussianas, uno lo puede demostrar, relativamente fácil, en realidad, es utilizar el filtro binomial, no el gaussiano, pero, pero entonces, desde todo punto de vista práctico, podemos usar Sobel, como, como una aproximación, de la derivada de gaussianas, otro, filtro interesante, es el, el aplasiano, el aplasiano, la, lo que uno anda buscando, es algo parecido, a la magnitud, del gradiente, sin embargo, vean que, si yo quiero calcular, la magnitud del gradiente, tengo que tomar la imagen, pasarla por el cálculo, de la derivada, respecto a X, pasarlo por el cálculo, de la derivada, respecto a Y, y después, tomar todos los pixeles, de estos dos canales, generados, elevarlos al cuadrado, ok, y, sumarlos, y, al resultado, aplicarle la raíz cuadrada, ok, esto es un proceso, relativamente caro, la idea, sería, tener un filtro lineal, que yo, pase por la imagen, y me de algo, que tiene más o menos, la misma información, que todo este, montón de pasos, que tenemos por acá, este montón de pasos, que tengo por acá, uno de los objetivos, es hacer, al gradiente, digamos, la magnitud del gradiente, es algo más o menos, anisotrópico, en el que, quiere decir esto, igual, si yo tengo la imagen, y calculo, el valor del gradiente, en este punto, él va a tener su componente, X y Y, si yo roto la imagen, justo, sobre este punto, entonces, bueno, por supuesto, que las componentes, X y Y cambian, la idea es, que la magnitud del gradiente, se mantenga constante, y que el ángulo, que le calculo el gradiente, esté, directamente relacionado, con este ángulo de rotación, en el que yo roto la imagen, bien, de nuevo, el gradiente de Ando, o sea, las máscaras de Ando, lo que procuran, es alcanzar, esta, esta idea, más bien, la idea de ser isotrópico, o sea, que, que dé igual, en qué ángulo lo hago yo, me da la misma magnitud, las dos componentes de gradiente, la X y la Y, por separado, ellas cambian, si yo roto la imagen, pero la idea, es que la magnitud, no lo haga, esos kernes de Ando, lo que optimizan, es ese, no cambio, digamos, del valor de la magnitud, ok, el aplasiano, entonces, se conoce como el, el kernel más simple, isotrópico, o sea, que no cambia, si la imagen se rota, y en el espacio continuo, se define como la segunda derivada de F, respecto a X al cuadrado, y la segunda derivada de F, respecto a Y al cuadrado, ok, este es el gradiente, algunos autores, incluso, denotan el aplasiano, con, con esta anotación, ok, bien, como paso al espacio discreto, igual me puedo basar en las, en la aproximación de ecuaciones de diferencias, hay métodos numéricos, ustedes tal vez habrán visto, que la segunda derivada, se aproxima, aquí sumando uno por este lado, restando uno por este lado, ok, o sea, vean que esta es la, en X, simplemente, al lado izquierdo, lo voy a multiplicar por, uno, al lado derecho por uno, y en el centro por menos dos, vamos a hacer esto más grande, ok, este lado por uno, menos dos de este, y uno de este lado, igual con Y, ok, vamos a tener en Y, uno, menos dos, y uno, vimos que el aplasiano, es la suma de estas dos cosas, esto más esto, es igual a, entonces, podemos representar al aplasiano, por medio de esta máscara, o sea, la derivación directa, de, basada en la ecuación de diferencia, sería esta, esta máscara, para usar con convolución, más uno, más uno, menos cuatro, más uno, más uno, y ceros en las esquinas, si ustedes ven, el problema que tenemos con esta máscara, es que no es separable, o sea, tengo que aplicarla, y usarme todas las desventajas, que tiene usar una máscara completa, en cuanto a necesidades computacionales, en cuanto a necesidades computacionales, se han propuesto, además, otras máscaras, de, por ejemplo, el aplasiano of cautions, que es lo mismo, es, la idea es, pasarle un gaussiano a la imagen, y después, el aplasiano, y entonces, usando las propiedades derivadas, podemos encontrar, que, que esto sería lo mismo, por ejemplo, una máscara muy usada, del aplasiano, es, usar unos, por todo lado, ok, o sea, no ceros en las esquinas, sino unos, y al final, aquí tengo, ocho unos, entonces, restar ocho, porque la idea del aplasiano, como es una segunda derivada, es, que todo lo que sea constante, debe hacerse cero, por lo tanto, una de las, condiciones necesarias, es que la suma, de todos los elementos, de la máscara, sume cero, ok, bien, esto sería entonces, otra máscara, de, la aplasiano, sin embargo, tampoco es separable, vamos a ver, el efecto, que tiene el aplasiano, sobre, sobre imágenes, bien, aquí tenemos, la, la máscara, que es, que estoy usando, que sería, cero, uno, cero, uno, cuatro, uno, cero, cero, uno, cero, cero, que es exactamente esta, que acabamos de derivar, por acá, bien, aquí voy a usar, la imagen, bárbara, que es otra, de las imágenes típicas, esta tiene, muchísimas texturas, por todo lado, y, figuras horizontales, verticales, etcétera, etcétera, y aquí vemos, el resultado del aplasiano, voy a, bueno, este es difícil usar el logarítmico, porque tiene, números negativos, y, no hay, bueno, todavía no, no le hemos puesto a este, a este visualizador, la opción de que él saque el valor absoluto de la señal, pero en todo caso, aquí, bueno, estamos optimizando eso, vamos a ver, no, no se ve bien, lo que queremos ver es más bien la parte oscura, eh, bien, aquí vemos, todos los lugares donde hay borde, el aplasiano tiene fuerte actividad, ya sea positiva, o negativa, entonces, todo lo que es borde, está acentuado, de hecho, eh, hay un detector de bordes, el de Mark Hildred, el primero que se, que se hizo, que está fuertemente, basado en la respuesta del aplasiano, e incluso, los autores derivan, el aplasiano, desde un análisis, de las estructuras fisiológicas, en la retina humana, entonces, este es ya un operador, que digamos, tiene, eh, aspectos muy similares, a algunas de las interconexiones, que existen en la retina, para lo que es detección de bordes, tal vez no en la retina, pero si en el, en el, en la cadena de procesamiento posterior, bien, entonces, ¿en qué usamos el aplasiano? el aplasiano, usualmente es, una de las, de las, mediciones de bordicidad, si me permiten usar esa palabra, sería una traducción para, etchness en inglés, o sea, que tan, que tan, factible es que algún pixel, pertenezca a un borde en la imagen, eso es lo que, lo que detecta el aplasiano, eh, podemos usar, por ejemplo, el aplasiano, para, ya que el detecta bordes, pues usarlo para amplificar, eh, bordes en una imagen, en una estructura muy sencilla, que es usar la imagen, y sumarle el aplasiano, que detecta los bordes, multiplicados por alguna constante, con esto, lo que podemos fingir, es una mejora de nitidez, o sea, buscamos los bordes de las imágenes, de las imágenes, y los acentuamos, bien, eh, lo anterior fue todo un repaso, bueno, todo un catálogo de, de filtros lineales, frecuentemente utilizados, ahora me interesa, entrar a filtros no lineales, recuerden que el tema, en el que estamos, es, eh, procesamiento en el espacio, en particular, en lo que se llamaría, tratamiento, en, con valores en una vecindad, bien, los filtros de rango, son filtros no lineales, pero que siguen ese proceso, de, de analizar una vecindad, y también son frecuentemente, utilizados, por lo tanto, considero pertinente, eh, hacer una breve presentación, de ellos, en inglés, los vamos a llamar, como, rank ordered filters, el, filtros de rango, o de rango ordenado, eh, también se consideran, filtros por orden, o se llaman, filtros por orden, o order statistic filters, tienen diferentes nombres, eh, son no lineales, lo que implica, que, estos filtros, no los podemos analizar, por medio de convolución, o sea, no es posible, encontrar una máscara, de convolución, que haga, o que refleje, el funcionamiento, de estos filtros, eh, al principio, es bastante sencillo, eh, ya lo voy a explicar, un poco, con, con, una gráfica, eh, quizá, los, los representantes, más importantes, de estos filtros, son el filtro de máximos, el filtro de mínimos, o el filtro de mediana, que ya voy a explicar, estos tres filtros, eh, basados, en el mismo ejemplo, la idea, va a ser la siguiente, voy a usar aquí, Inkscape, para, para presentar, esta historia, imaginémonos, que esto que tenemos aquí, es, eh, la imagen, que queremos filtrar, y esta es la máscara, o sea, esto me está representando, la vecindad, que yo quiero usar, entonces, voy a calcular, voy a obviar, por ahora, los problemas de bordes, y digamos, que yo quiero calcular, cuál es el valor, de mediana, o de mínimo, o de máximo, que tengo que asignar, al pixel central, o sea, aquí aparece un poco verdoso, es el centro de la máscara, es lo que quiero ver, entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ver, aquí tengo, una, una máscara, de nueve píxeles, entonces, voy a, a generar, eh, necesito, un momento, voy a poner, que esta ventana, no se vaya al fondo, un segundo, lo que voy a, perseguir es, voy a tomar, los nueve píxeles, de una máscara, y los voy a insertar, en un arreglo, en un vector, pero de modo, que queden, ordenados, entonces, vemos, que tenemos, dos, unos, tenemos, eh, tres, y tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tenemos, además, un tres, ok, entonces, aquí ya tenemos, los nueve, elementos, voy a borrar, este otro pedazo, bien, entonces, aquí tenemos, los nueve elementos, dentro de la máscara, ordenados, eh, los filtros de rango, simplemente, lo que van a hacer, es, elegir, alguna de las posiciones, en este arreglo, ordenado, en particular, entonces, el filtro de mínimo, lo que va a usar, es, obviamente, esta casilla, la primera casilla, si lo ordenamos, de forma ascendente, esto va a ser, el filtro de mínimo, ok, que quiere decir eso, que en, que en un filtro de mínimo, en este pixel, yo debería poner, el valor, uno, en un filtro de máximo, es, lo que queda en esta casilla, eso es lo que diría, en el, filtro de máximo, y el filtro de mediana, es exactamente, en la mitad, o sea, en un, en esta máscara de nueve, yo necesito tomar esta posición, que sería la, la, la posición quinta, uno, dos, tres, cuatro, sí, la posición número cinco, esta sería la mediana, ok, entonces, en un filtro de mediana, aquí el valor, que yo tendría que colocar, es el valor dos, luego, digamos, paso a la siguiente máscara, y hago lo mismo, entonces, aquí tendría, tres, número tres, dos, número dos, también, el filtro me daría, valor dos, por ejemplo, cuando yo coloque, la ventana, en este lugar, aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, número tres, y con seis, número tres, es de fijo, que la posición quinta, va a quedar ocupado, por un número tres, así es que el pixel, ahí sería el número tres, etcétera, etcétera, ok, bien, por ejemplo, el filtro de mediana, tiene la enorme característica, de que, es un filtro, con una, con un comportamiento, suavizante, o suavizador, o sea, pareciese ser, un filtro paso baja, pero, mantiene, íntegros, los bordes, ok, cuando tenemos bordes, muy marcados, él los va a mantener, en contraste, con, con filtros basados, en convolución, que cuando hay un borde, lo van a suavizar, entonces, prácticamente, es como, es el filtro más simple, y más rápido, de calcular, vean que es un poco, caro, computacionalmente, implementar estos filtros, en el sentido, de que yo tengo, que tomar los pixeles, ordenarlos, para calcularlos, de algún valor, la ventaja, de los filtros, mínimo y máximo, es que son, filtros, separables, o sea, yo puedo calcular, los máximos, en filas, digamos, uso un kernel, de 3x3, en este caso, calculo el máximo, a nivel de filas, y obtengo, una imagen intermedia, después calculo el máximo, a nivel de columnas, y así, entonces, puedo ahorrarme, bastantes cálculos, en esta ordenada, para el filtro de mediana, se han hecho, innumerables, propuestas, para acelerarlo, bastante interesantes, pero ahí, los dejo a ustedes, si les interesa, buscar en la literatura, por ejemplo, se aplica, bueno, aquí solo para mencionarles, se aplica mucho, de que cuando yo corro, esta ventana, en realidad, yo no debería, reordenar toda la información, que tengo, con 3x3, tal vez no tenga mucho sentido, pero ya con filtros más grandes, 5x5, 6x6, o 7x7, ya eso empieza a tener, mucho más sentido, y es que, cuando yo corro la máscara, muchos de los elementos, que tenía, de hecho, en este caso, 6 elementos, se mantienen, salen 3, y entran 3 nuevos, ok, entonces, uno puede mantener, la información, en estructuras de datos, como basadas en histogramas, que me permiten, muy eficientemente, no tener que, reordenar, todos los elementos, en esta máscara, sino, simplemente insertar, los nuevos, y extraer los viejos, de una forma, muy eficiente, por ejemplo, si estamos con 8 bits, usamos un histograma, es muy simple, actualizar el histograma, y lo que hay que agregar, son técnicas, para buscar, muy eficientemente, en el histograma, quien está en la mediana, por ejemplo, o quien es el máximo, o quien es el mínimo, bien, vamos a, a mostrar, que efecto, tienen estos filtros, en una imagen, bien, volvamos a nuestra imagen, esta es la, la imagen original, voy a, enseñarles, primero la mediana, aquí tenemos una, vamos a ver, creo que aquí, ni tan siquiera, he aplicado el filtro, por primera vez, déjenme ver, si, parece que no, no he aplicado el filtro, si no es uno de una máscara, tan pequeña, que no logro visualizar, diferencias por ahora, aunque si parece, estar un poco difuminado, bien, vamos a, a ver, un momento, aquí tenemos, el filtro de mediana, déjenme ver, que máscara estoy usando, que no recuerdo, estoy usando, una máscara de 7x7, con el filtro de mediana, si ustedes ven, los bordes, por ejemplo, vean este poste, que está aquí, en la imagen original, vamos a subir la imagen original, ok, si ustedes observan, los bordes, se mantienen, de una forma, bastante clara, ruido presente, por ejemplo, en esta nube, es eliminado, prácticamente, todo, pero los bordes, se mantienen, por supuesto, que los detalles, al usar la mediana, se van perdiendo detalles, sin embargo, él intenta mantener, bordes, de una forma, bastante clara, vamos a bajar, un poco, ahora estamos usando, una máscara, de 5x5, aquí estoy usando, una máscara, de 3x3, voy a usar, una máscara, ahí, bastante exagerada, de 19x19, tengo que darle, tiempo a la computadora, para que lo calcule, bueno, está durando, más de lo esperado, como les digo, es computacionalmente, pesado, hacer esto, por cada pixel, tomar la lista, en una, imagínense, una de, 19x19, son, poco menos, de 400, pixeles, los que tiene que evaluar, por pixel, ordenar, y tomar el valor, además de que, en este, en este ejemplo, que están viendo, está calculando, no sólo la mediana, sino el máximo y el mínimo, porque ya les voy a enseñar, entonces, aquí vemos, el resultado, de la mediana, que es como una forma, ya simple, de producir, esos efectos, de filtros artísticos, que encuentran ustedes, en, en GIMP, u otro tipo de software, de estos Photoshop, y esas cosas, que ya esto parece, como una acuarela, y es simplemente, a pasarle un filtro de mediana, de 19x19, bien, vamos a ver, aquí el efecto, de pasarle el filtro máximo, o sea, en vez de, de elegir en el rango, el filtro más pequeño, elegimos el, 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 pixel más claro, entonces aquí vean, efectos, aquí ya es muy notorio, el, la, que, la, la forma de la vecindad, que estamos usando, es cuadrada, entonces, existen variantes, de los filtros máximo y mínimo, donde simplemente, defino la máscara, como algo circular, o sea, mi vecindad, es, para que no me produzca, estos artefactos, bien, este es el filtro de máximo, que por supuesto, todo se aclara mucho, porque simplemente elijo, el pixel más claro, que haya en la imagen, en cierta región, y este es el, el pixel de mínimos, que es todo el efecto contrario, bien, aquí vamos a, a bajar, un poquito, el tamaño de la máscara, para, ver el efecto, de mínimo y máximo, voy a poner, no sé cómo colocar, estas imágenes, voy a reducirlas, de tamaño, solo para, que se vea, y el efecto, a grosso modo, que aquí tenemos el mínimo, ahí tenemos el máximo, y también voy a cambiar aquí, el tamaño de las máscaras, ahí tenemos una máscara, de 5 por 5, la máscara, de 9 por 9, bien, ahí el, bueno, el efecto es parecido, simplemente el, el nivel de detalle, que se elimina, es, es diferente, entonces, como ven, estos filtros, tienen un carácter, paso bajo, pero, pero mantienen ciertos bordes, en particular, la mediana, tiene ese efecto, algo que, me olvidé, indicar, es, además de, la optimización, en, en la construcción, de, de mínimo y máximo, hay otras técnicas, que se basan en, en ordenar, solo parcialmente, esto, por ejemplo, hay un algoritmo, muy famoso de ordenamiento, que se llama, el quicksort, este algoritmo, se usa bastante, en mediana, pero incluso, una variante, que es el partial, quicksort, el, el que sea parcial, lo que significa, es que yo no, necesito, ordenar, completamente, esta lista, lo único, que necesito saber, es que todos los elementos, que estén, para allá, de la posición, de la mediana, sean mayores o iguales, a la mediana, y que todos los elementos, que estén a este lado, sean, menores o iguales, a la mediana, y hay formas, relativamente eficientes, de hacer eso, de hecho, en esta versión, que acaban de ver, ustedes, se está usando, con esta técnica, porque, las imágenes, son en punto flotante, y por lo tanto, las técnicas usadas, digamos, que se pueden usar, con imágenes de 8 bits, no, no aplican, para imágenes en punto flotante, bien, en resumen, acabamos de ver, un catálogo, de filtros, en particular, filtros lineales, que se basan, en la convolución, aquí vimos, máscaras de suavizamiento, donde vimos, prácticamente, la media móvil, vimos, los gaussianos, no es lo mismo, pero, son equivalentes, a los binomiales, vimos, diferentes aproximaciones, de gradiente, donde vimos, por ejemplo, la Sobel, Ando, Previt, también vimos, que es el aplasiano, y un poquillo, de cómo usarlo, así mencionado, para mejorar nitidez, y vimos, los filtros de rango, donde, el que me interesa, que ya tengan, en su vocabulario, es particularmente, el filtro de mediana, filtros máximos, y filtros de mínimos, ok, con esto, concluimos, este, segundo video, de la lección 5,